5, 4, 3, 2, 1, ya, bien Tiro es para la derecha, se abre y se cierra, para tierra, hacia izquierda 5, se cierra, mediana Para amache, 40, rasante, 40, izquierda 5, corta, con rasante, 50, derecha 1, se abre, larga Hacia derecha, 4, con rasante, 120, porquilla, abierta, izquierda Hacia izquierda, 5, corta, con amache, 110, porquilla, derecha 100, porrasante, 40, porquilla, izquierda Para rasante, 40, se cierra mucho, salto, 50, porquilla, derecha, se cierra 50, tira, escuadra, izquierda, tarde, se estrecha, cara, izquierda, 4, con rasante, muy larga Se abre, 100 Derecha, con rasante, 50, izquierda, 4, con rasante, 50, cuidado Izquierda, 4, con rasante, para derecha, 4, se cierra mucho, 40, levanta Izquierda, 6, para derecha, 2, corta, hacia derecha, 6, para izquierda, 6, se cierra Hacia derecha, 1, para izquierda, 1, se abre Para rasante, para derecha, 6, para izquierda, 4, con rasante, frena Hacia derecha, 6, se abre y se cierra Hacia izquierda, izquierda, 1, se cierra Hacia derecha, 4, con rasante, izquierda, 4, ya, se abre y se cierra 60, frena, derecha, 1, hacia izquierda, 6, sin poso, 100 Derecha, 4, con rasante, 90, izquierda, 3, con rasante, se cierra Hacia derecha, 5, corta, 40 Hacia izquierda, 4, con rasante, hacia izquierda, 6, con bache, 40, a derecha, levanta, 50 A izquierda, levanta, a derecha, levanta, 120 Derecha, con rasante, levanta, 10 Inquierda, 4, mediana, se cierra, 50 Rasante, para derecha, 6, pronto, 10 Derecha, con rasante, levanta, 90, tiro a escuadra, derecha 40, izquierda, 4, se cierra Hacia derecha, hacia derecha, 4, mediana, 70 A izquierda, levanta, 150 Rasante, hacia salto, 100 Rasante, larga, levanta, 120 Derecha, 4, se cierra, para izquierda, 4, larga, 100 A izquierda, levanta, 70 A izquierda, levanta, para rasante, 70 Frena, izquierda, 5, corta, con rasante, para derecha, levanta, 40 Izquierda, 6, con rasante, hacia derecha, 3, se abre Para derecha, 6, con rasante, 40 A izquierda, levanta, para derecha, 4, corta, con rasante, 10 Derecha, 4, corta, con rasante, para izquierda, levanta, 40 A izquierda, 40, rasante, levanta, 50 Izquierda, 2, 9, mediana, 40 A izquierda, levanta, hacia derecha, levanta, se cierra, con rasante A izquierda, 4, corta, para izquierda, con rasante Hacia derecha, 6, corta, levanta, 70 Cuidado, rasante, para giro, a derecha, 1 Para izquierda, 6, se cierra, 1, 240 Levanta, levanta, hacia izquierda, levanta, hacia derecha, levanta, hacia izquierda Para tierra, hacia izquierda, levanta, 70 Grasante, 90 Frena, derecha, 6, con rasante, 40 Inquierda, 3, corta, 50 Derecha, 2, corta, para izquierda, 3 Hacia derecha, 3, se cierra, mucho Para izquierda, levanta, derecha, levanta Para izquierda, 6, mediana, con rasante, 30 Inquierda, 6, 50 Derecha, 6, se cierra, mucho Levanta, hacia derecha, 6, mediana Hacia izquierda, 2, corta, no se ve, 130 Inquierda, 5, corta, 40 Con pilla, derecha Para izquierda, izquierda, 50 Inquierda, 6, corta, para rasante Hacia derecha, 4, 40 Inquierda, 2, se cierra, mucho 30, escuadra, derecha, se cierra, para rasante, 40 Derecha, 3, corta, con rasante Hacia izquierda, 3, corta, derecha Con pache, 70 Derecha, 4, corta, con rasante Hacia izquierda, 6, se cierra, 3 Hacia derecha, con rasante Hacia izquierda, 6 Se cierra, escuadra 70 Derecha, 3, corta Hacia rasante, 30 Inquierda, 5, tarde Con rasante Siguoso, 60 Derecha, 4, con rasante Para izquierda, 2, se cierra Para derecha, 1, corta Para izquierda, 3, corta Para derecha, 2 Se abre con rasante, 30 Cuidado Derecha con pache, 70 Derecha, 3, con rasante, 40 Inquierda, 6 Se cierra Para derecha, 6 Hacia izquierda, 1, tarde Se cierra, 50 Trasante, para izquierda, 1, tarde Para tiro, a derecha, 2 Mediana Se abre Hacia izquierda, 6 Hacia derecha, levanta Para izquierda, 2 Derecha, 2, corta 30 Derecha, 4, se cierra Con rasante, 60 Derecha, con rasante Hacia izquierda, 5 Levanta, 50 Quido a escuadra, derecha Hacia izquierda, 1, en cruce 30 A derecha, levanta Con rasante, 50 Hacia izquierda, 5, corta Hacia derecha, levanta Carga, con rasante Para izquierda, 5 30 Derecha, 6 Para izquierda, 6 Por valer Para rasante Hacia derecha, con sal Levanta, 70 Hacia izquierda, 1, en cruce Hacia izquierda, izquierda 90 Derecha, 2, 50 Gira Derecha, 4, corta Para izquierda, 5 Se abre Para derecha, levanta Con rasante, 50 Levanta Inquierda, 6 Con rasante, 60 Derecha, 2 Hacia izquierda, 4 Corta Con rasante Hacia derecha, 3 Se cierra 30 Inquierda, 1, corta Con rasante Hacia derecha, 6 60 60 Inquierda, 6 Con rasante 50 Derecha, 5 Se cierra Mucho Para rasante Hacia derecha, 4 Por valer 40 Inquierda, 3 Se cierra Mucho Con rasante Hacia izquierda, 6 Se abre Con rasante Para valer Hacia escuadre Hacia izquierda Con rasante Para rasante Hacia izquierda, 5 Corta Para derecha, 1 Se abre 40 Izquierda, 1 Tarde Se cierra 30 A derecha Levanta 40 Izquierda, 4 Corta Con rasante Hacia derecha, 5 Muy larga Cuidado Se cierra 50 Derecha Con bache 70 Derecha, 2 40 A izquierda Levanta Hacia derecha Levanta 120 No se ve Izquierda, 4 Por dentro 40 A derecha Levanta Mediana Con bache 40 Izquierda, 1 Por dentro 40 Izquierda, 6 Corta Para derecha Levanta Frena Para derecha Con rasante 30 Derecha, 1 Pronto Para izquierda Con rasante Para derecha, 6 Hacia derecha Levanta 40 Izquierda, 5 Con rasante Hacia izquierda Levanta Para derecha 2 Corta Para izquierda Levanta Se cierra, 1 Con rasante Para derecha Levanta Con bache 70 Rasante 40 Izquierda, 4 Corta Con rasante 60 Izquierda Con rasante Levanta 40 Izquierda Izquierda, 4 A derecha Se cierra 10 Derecha, 6 Corta Para izquierda Levanta 60 A izquierda Levanta Para derecha Levanta Con rasante Hacia izquierda 6 Se abre De diana Hacia rasante Hacia derecha 5 Tarde Para izquierda Cuarta Con rasante Larga Se cierra 30 Derecha, 1 Hacia izquierda Levanta 60 60 A derecha Levanta Larga Se cierra Con rasante 40 Izquierda, 5 Corta 50 Izquierda, 5 Para derecha 4 Corta Cuidado 30 A izquierda 1 Con rasante Para derecha Levanta Se abre Y se cierra Para izquierda Con rasante 60 Derecha, 5 Para izquierda 5 Con rasante Se cierra 40 Se cierra Inquierda, 5 Sinuoso 70 Derecha, 3 Corta Hacia maden Para izquierda Levanta Con rasante Para rasante Derecha, 3 Ya Para rasante Para izquierda 1 Mediana 40 Derecha, 2 Se cierra Mucho 70 Rasante Rasante Hacia rasante Para izquierda 3 Se cierra 60 Rasante Para derecha 2 Corta 3 Corta 30 A derecha Levanta Para orquille Inquierda Corta Para escuadra Derecha Se abre Con rasante 30 Inquierda 4 Corta Corba D Para derecha 6 Se cierra Con rasante 30 Cuidado Derecha Con rasante Para izquierda 5 Corta Para derecha Con rasante 40 Frena Derecha Con rasante Para tiro A izquierda 1 Se abre 50 Tiro A orquilla Derecha Se cierra 50 Tira Izquierda 1 Corta Con rasante Para derecha 6 Con rasante 50 Inquierda 6 Con rasante Para derecha 6 Para izquierda Arbata 105 Levanta Tiro Tira Derecha No se ve 30 Inquierda 2 Hacia derecha 4 Tarde Forma D Para izquierda 4 Con rasante 80 Cuidado Izquierda 3 Corta Con rasante 40 Derecha 6 Se cierra 3 Larga Se cierra 50 Es cuadra Izquierda 30 Izquierda 4 Corta Para derecha 6 Para meta Para vos Vale Un tiempo de 12 minutos Digo que tienes 1,8 Tire 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3